Buenos días, buenas noches. Uno de los temas más interesantes desde muchos puntos de vista con respecto a la actividad científica es el de entender cómo se llevan a cabo las investigaciones, los descubrimientos, las ideas nuevas. De manera atávica, este ha sido el objeto de la metodología de la ciencia. En metodología de la ciencia, en rigor, se comprenden tres temas. El propio método científico, la lógica de la investigación científica y la heurística. La heurística se ocupa de la forma como es posible producir nuevo conocimiento. La lógica hace referencia al rigor, el rigor sintáctico, el rigor semántico, el rigor conceptual, los contextos, los marcos y demás. Y el método es un tema que se subraya mucho, pero que en realidad es bastante más elemental. Nunca hay que olvidar que es el problema el que determina el método. En la historia de la ciencia, nunca ningún científico, ningún inventor, ningún descubridor, ningún pensador ha tenido problemas con el método. El método científico, subrayamos, depende del problema y es el problema el que determina qué método adopta o no un investigador, una disciplina, una ciencia. Lo que habitualmente se entiende por metodología de la investigación son en realidad simplemente técnicas. El método, la metodología de la investigación hace referencia a estructuras mentales. Por ejemplo, cómo pensaba Pasteur, cómo pensaba Einstein, cómo pensaba Newton y así sucesivamente y cómo con sus elaboraciones lograron descubrir lo que hicieron. Esto se inserta en, como lo hemos visto en otros programas, la importancia de, según el caso, la primera revolución científica, la ciencia clásica, la segunda revolución científica, la teoría cuántica y la tercera revolución científica, la información y el procesamiento de información. La verdad es que el problema de cómo descubren los descubridores, cómo inventan los inventores, cómo piensan los pensadores, cómo investigan los investigadores, es verdaderamente apasionante. Son tres los rasgos, en realidad vamos a mencionar cuatro, son tres los rasgos que caracterizan cómo se llevan a cabo los descubrimientos científicos. En primer lugar, nunca en ningún campo, ni en química, ni en tecnología, perdón, en electrónica o en economía y así sucesivamente, nunca ningún investigador ha descubierto nada en el campo en el que venía trabajando. Por el contrario, los descubrimientos se llevan a cabo, y ese es el segundo elemento, en las proximidades de los ámbitos, de las líneas de investigación, de los terrenos, de los intereses en los que venían investigando. Y entonces es cuando tenemos el tercer elemento. El tercer elemento de cómo se lleva a cabo descubrimiento es que siempre, prácticamente siempre, en cualquier campo, en cualquier área, los descubrimientos suceden siempre por casualidad, por azar. El papel de la aleatoriedad es fundamental en la chispa, en la intuición, en la invención, en el descubrimiento que se lleva a cabo en ciencia. Nadie descubre nada en lo que viene trabajando, uno, dos, sino en las proximidades, en las vecindades de lo que está trabajando, y tres, lo descubre por casualidad. Esto lo que significa es que un buen investigador, un buen pensador, por ejemplo, tiene que estar muy abierto a lo que sucede, a la información, al estado del arte, a los comportamientos, a los fenómenos que suceden en las proximidades o en las vecindades de lo que viene trabajando, porque es allí donde verdaderamente suceden las cosas interesantes que van a marcar una inflexión en la historia del descubrimiento científico. Y dos, tiene que ser sumamente abierto, tiene que ser sumamente inteligente o sensible o ágil para reconocer que los descubrimientos se llevan a cabo por azar, por casualidad. De suerte que lo que se enseña tradicionalmente en metodología de la investigación es simplemente positivismo, son técnicas y no es así, y eso se puede ilustrar profusamente en la historia de las ciencias en las disciplinas, como se llevan a cabo los descubrimientos y las invenciones. Es decir, no es con objetivos, generales y específicos, con contextos y cosas por el estilo, que todos conocemos suficientemente, sino es en la sensibilidad, en la intuición, en la aleatoriedad que un investigador o investigadora tiene en las vecindades de lo que está trabajando, supuesta una idoneidad, unas técnicas, unas habilidades, unas capacidades de investigación sumamente claras. Estos son los tres elementos que nos permiten entender muy bien cómo sucede el descubrimiento científico. Pero mencionábamos, hay un cuarto elemento, y es apasionante y tiene que ver al mismo tiempo con la agilidad mental y de investigación, con la agilidad de investigación y con un poco de fortuna, un poco de suerte. Y es que el cuarto elemento apunta a que los descubrimientos, las ideas, las invenciones y demás siempre suceden simultáneamente. Es decir, aquí hay un grupo, pero en otra parte hay otro grupo que está trabajando en los mismos temas y el primero que salga adelante logrará llevarse la gloria, el reconocimiento. Aquí hay un investigador, en otra parte hay otro investigador, aquí hay un pensador, en otra parte hay un investigador y con absoluta seguridad están trabajando los mismos temas o muy cercanos, los mismos problemas o muy cercanos y esos descubrimientos se dan simultáneamente. El problema, el drama, la pasión en ciencia en general consiste en apuntar primero, en pegarle primero al blanco, en lograr el descubrimiento o la idea primero. Notablemente, la primera publicación, el primer anuncio de la idea de la invención del descubrimiento. Son cuatro los elementos. Nadie descubre nada en lo que venía trabajando, sino en las proximidades y por casualidad porque siempre hay alguien que está trabajando en el mismo tema o muy próximo y los descubrimientos, las ideas, las intuiciones suceden simultáneamente. El tema entonces es quién logra anunciar, publicar, etcétera, primero su idea, su invención, su descubrimiento. Esta es la forma apasionante como suceden los descubrimientos y las invenciones en ciencia, en filosofía, en humanidades, en tecnología, en el sentido amplio de la palabra. La ciencia es una actividad absolutamente apasionada. No solamente es apasionada, no solamente es apasionante, es apasionada y tiene que tener unos ciertos elementos, una pizca de cocina, de aleatoriedad, de fortuna, de azar, de estructura de mente abierta, de capacidad de respuesta, de capacidad de tomar una iniciativa rápidamente. De lo contrario, la idea se habrá perdido, alguien la habrá publicado, alguien la habrá hecho pública y entonces podrá llevarse la medalla de plata o la medalla de bronce. En algún programa anterior lo decíamos, hacer ciencia es muy difícil porque en ciencia solo hay medalla de oro. En ciencia no hay medalla de plata o medalla de bronce o premio de consolación o de participación. No se puede inventar lo que ya está inventado, no se puede pensar lo que ya está pensado y no se puede descubrir lo que ya está descubierto. Estos tres, como vimos, cuatro elementos son los que de manera medular marcan esa empresa apasionante que es la investigación científica. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias.